Bueno mis amigos, aquí estamos en el Cantón Pacayas, miren este es el centro escolar del Cantón Pacayas, miren que bonito está Déjenme saber si ustedes estudiaron aquí, vamos a entrando aquí y allá al Cantón Pacayas creo yo Miren, ahí les hemos compartido el video del caserío La Aldea El caserío La Aldea mis amigos Aquí vamos con otro nuevo video del Cantón Pacayas, aquí está el río, miren aquí creo que va a estar la cascada que le llaman la cascada, la gruta no, algo así se llama Bueno mis amigos, aquí estamos Estamos en el Cantón Pacayas, del municipio de La Laguna, aquí estamos en este recorrido, vamos a ir a llegar hasta la entrada Allí no se pierdan el video de aquí del lugar turístico que hay aquí en la entrada mis amigos, allí estamos, el video de las cascadas también mis amigos Todos estos recorridos, todos estos recorridos que les andamos haciendo, miren aquí vamos subiendo la subida aquí para llegar al Cantón Pacayas Del municipio de La Laguna Les voy a enseñar este video desde acá Para que ustedes Se recuerden Y a petición de unos suscriptores Aquí andamos Aquí está, miren el caserillo Hola buenas ¿Dónde está el parquecito de aquí? Más adelante Más adelante Ah ok, gracias Así es que aquí estamos En el Cantón Pacayas Esta es la entrada mis amigos Aquí estamos A petición de unos suscriptores Miren aquí hacen hamacas también quizás porque Ahí están Con los hilos Me dijeron dele recto Vamos a ir a ver si Encontramos aquí Lo que es la placita de aquí De este cantón No, cuidado Cuidado Zarco Cuidado Cuidado Aquí estamos En el Cantón Pacayas Que belleza De cerro Lo que hay aquí Manu Que paisaje Esto Quiense de lujo Uy, esa calle está algo empinada Allí Piense de lujo De darse De ver estos paisajes Miren ahí va otro callejón Allá está la iglesia Donde está la iglesia Está El parque O la plaza Aquí está la placita Mis amigos Ahí ya lo encontré Ya encontré aquí Lo que es el kiosco Vamos a ver si parqueamos la moto por acá Para grabarles lo que es este lugar de aquí Una parte mis amigos De aquí Y luego vamos a ver si hacemos un medio recorrido Por las callecitas de acá mis amigos Así es que Vamos Bueno mis amigos Aquí estamos En el Cantón Pacayas Del municipio de La Laguna Mis amigos Les voy a mostrar unas imágenes de aquí Lo que es la placita de aquí del cantón Para que ustedes se recuerden mis amigos Vamos a irles a enseñar ahí Lo que es la entrada ahí de la iglesia Lo que es en frente de la iglesia Les vamos a mostrar unas imágenes con el dron también de este cantón Mis amigos No se vayan a perder Sigan viendo este video Porque va a estar interesante Es por primera vez que venimos aquí Y pues Según lo que me están diciendo Las fiestas patronales aquí son De el 28 Creo el 28 de febrero Al 1 de marzo O al 2 de marzo mis amigos Así es que Vamos a ver estas imágenes Y si no Corríjanme Allí con las fiestas Vamos A darle like Y comentar Y de compartirlo Con todos aquellos Amigos hermanos Que no pueden venir Miren aquí está Aquí estaba viendo a una muchacha Que estaba sacando agua de aquí Miren Miren que bonito Wow que hermoso Aquí miren Ahí donde ustedes Si traen sed Vienen al parque Y traen sed Hay agua miren Ahí está Ven Aquí a la par de la tiendita Aquí está el La plaza municipal Aquí está el quiosquito De aquí Estamos como les dije Aquí en el En el cantón Pacayas De aquí del municipio De La Laguna Mis amigos Este es el quiosquito Miren Tiene una banquita Donde ustedes Se puedan venir A sentar Miren que bonito Es una belleza Aquí miren Aquel El cerro Que está allá Miren Ven Vamos a irles a enseñar Mis amigos Aquí Enfrente de aquí De la iglesia Vamos a ver Si caminamos Ya no vamos a hablar Vamos a poner música Porque aquí hay música Y no quiero problemas Ahí está la iglesia Mis amigos De el cantón Pacayas De el municipio De La Laguna Ahí está mis amigos Así es que Sigamos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno mis amigos Hemos terminado aquí De grabarles el video De aquí De el cantón Pacayas De La Laguna Así que vamos a seguir Vamos a seguir con otro video más Mis amigos, espero que les guste Se suscriban, me les dejen un comentario Y me les dejen un like Así que aquí estamos despidiéndoles Desde el Cantón Pacayas Vean todo el video para que vean las imágenes Con el drone mis amigos Así que saluditos y vamos para otro video más De esta zona de aquí Del Carrizal Ojo de Agua, La Laguna Así que vamos mis amigos, acompáñenme Gracias